La decisión del Rey de no proponer a ningún candidato para que intente ser investido presidente del Gobierno abre dos meses de agenda preelectoral que culminarán el próximo 26 de junio. El plazo legal para que el Congreso elija un jefe del Ejecutivo termina el día 2 de mayo a las 12 de la noche. A partir de ese momento, el Rey firmará el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las elecciones generales. El 3 de mayo el BOE publicará ese decreto. Los partidos podrán presentar sus candidaturas entre el 18 y el 23, aunque los que vayan en coalición tendrán que comunicarlo antes del 13 de mayo. El Boletín Oficial del Estado publicará las candidaturas definitivas el 31 y la campaña electoral comenzará a las 0 horas del 10 de junio. El 20 será el último día para que se puedan publicar encuestas. En la recta final del proceso la campaña terminará el 24 a medianoche, reflexionaremos el 25 y el 26 estaremos llamados a las urnas. Las nuevas Cortes se constituirán como muy tarde el 21 de julio. Comenzará entonces la duodécima legislatura de nuestra democracia.